Beneficios de comer ajo crudo por la noche. No lo coma antes de conocer los 12 beneficios del ajo crudo por la noche. Beneficios de comer ajo crudo por la noche para mejorar la salud del corazón. Aprenda cómo este ingrediente común de la cocina puede transformar su bienestar mientras duermes. Estos son algunos de los beneficios que le vamos a revelar. ¿Por qué consumir ajo crudo antes de dormir? Baja el colesterol y los triglicéridos. Previene y combate enfermedades cardiovasculares. Alivia malestares gastrointestinales. Combate las enfermedades respiratorias. Regula los niveles de glucosa en la sangre. También ayuda a bajar de peso. y es un poderoso antiinflamatorio que también nos ayuda a bajar las inflamaciones del cuerpo como son esos molestosos dolores de rodilla por inflamación. Es un remedio que se ha usado desde la antigüedad y ha dado muy buenos resultados. Acompáñanos a ver este video completo para que aprenda cómo se debe consumir el ajo crudo en las noches y cuáles son todas las enfermedades que se pueden contrarrestar. No olviden compartir este video con otra persona que quizá lo necesiten de ustedes. Ayúdenlo y compártanlo. Denle un me gusta al video. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase. La suscripción. Gracias. 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 Gracias.